Chávez y Fidel, un trabajo de Telesur que muestra las coincidencias que caracterizaron al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, y a Hugo Chávez, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, hoy día considerados los principales impulsores del socialismo en América Latina. Chávez dijo, en otra ocasión dijo que él me intuyó, que él sabía que yo iba a nacer. Bueno, yo pudiera decir lo mismo, cuando así sabía que él existía ya. Fidel puede ser como un padre, más allá de las dimensiones humanas. Chávez y Fidel, viernes 20 de enero, 21 horas. El canal de Morelos